Andrea Legarreta impactó a sus fans tras publicar una foto en la que aparece al lado de sus hijas luciendo ajustados bikinis, pues aunque sus retoños presumieron sus hermosas y jóvenes figuras, la presentadora de hoy la sopacó sin esfuerzo. Andrea Legarreta es una de las estrellas de Televisa más populares en redes sociales, donde comparte sus mejores momentos familiares y presume sus envidiables curvas. Tan solo en Instagram, la esposa de Eric Rubin cuenta con más de 2,9 millones de seguidores, a quienes no deja de sorprender con sus candentes publicaciones. Este fin de semana, Andrea Legarreta compartió con sus admiradores que está disfrutando de un merecido descanso en los cabos al lado de su pareja y las jóvenes mía y Nina. Aunque sus hijas lucen espléndidas en sus coquetos bikinis, la sensualidad de Andrea Legarreta opacó a sus hermosos retoños. En la descripción de la imagen, la presentadora de hoy escribió el siguiente mensaje, Maravillosos días en familia. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en menos de dos horas alcanzó más de 24.000 mi gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para expresar cariño y admiración por la familia de Andrea Legarreta. Además de felicitarla por elegir el mejor destino para disfrutar de su descanso decembrino, los internautas no perdieron la oportunidad de halagar su impresionante figura. Aunque algunos usuarios destacaron que las hijas de la estrella de hoy se están convirtiendo en guapas señoritas, la mayoría destacó que las curvas de Andrea Legarreta no tienen comparación y señalaron que, a sus 47 años, luce mejor que nunca. Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba Andrea Legarreta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.